Es una deuda pendiente que teníamos con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Mostrarle la iglesia convento San Francisco luego de su reinauguración. Primera parte del material. Bueno, empezaríamos por la fachada, la fachada de la iglesia San Francisco. La iglesia que actualmente, bueno, la vemos, la conocemos y la visitamos. Es una construcción más reciente, ya que el resto de la edificación es de aproximadamente el año 1608. Pero esta parte, digamos, es la parte más nueva que corresponde al siglo XIX. Si uno tuviera que encuadrar dentro de un estilo arquitectónico, ¿cuál sería? Bueno, es un estilo ecléctico, ya que hay una combinación de estilos dentro de la fachada y dentro de la iglesia. Incluso, en realidad, en Corrientes en general, no tenemos un estilo puro. O sea, sobre todo en el tipo de construcción del siglo XIX. Mientras vamos ingresando a este convento de San Francisco, ¿cómo surge el tema de la restauración? Bueno, justamente surge la restauración por una imperiosa necesidad, ya que estaban comprometidos, bueno, los cimientos y, bueno, y parte de la parte estructural. Ya que el terreno en sí había tenido un desplazamiento hacia el río, hacia el ala norte. Y bueno, y esto provocó que en muchas de las paredes, en algunas de las paredes, hubieran fisuras de aproximadamente 5 centímetros de separación. Entonces, empezó a caer en mampostería y, obviamente, llegó un momento que, bueno, que se tuvo que clausurar la iglesia porque ya corría peligro la feligresía y quienes deambulaban, digamos, o quienes visitaban el lugar. Lo tuyo, concretamente, es la restauración, que la encaraste, ¿de qué manera? Bueno, concretamente, la restauración en todo lo que compete, digamos, a mi trabajo, o sea, está toda la parte interior, toda la parte ornamental de la iglesia. Los 10 retablos laterales, tanto los que se encuentran en el ala norte como los que se encuentran en el ala sur, el retablo mayor, las pinturas ornamentales que se dan en las tres bóvedas, o sea, en la bóveda central, en parte de las bóvedas laterales y en la bóveda que se anda por encima del altar mayor. Como así también un mural que se encuentra por detrás del retablo mayor y los, este, vendría a ser vitrales o vidrios intervenidos en unas ventanas que se encuentran en lo alto.